Les habla Giorgón Marrero Huerta, delegado provincial del Partido Cubano Demócrata Cristiano Camagüey. Para un cubano de a pie, aproximadamente el 90% de la población es absurda la carta escrita a Fidel Castro por el director general de la FAO, José Graciano da Silva, un comunista brasileño que disfruta de la buena voluntad y vida del capitalismo global. Dicha carta la publica el periódico Grama el lunes 6 de mayo del 2013. En ella se habla la labor del gobierno cubano en pro de la erradicación del hambre y del número de personas desnutridas. No se refiere la Silva a los precios altísimos de los alimentos y a los bajos salarios, jubilaciones y pensiones. No se refiere el máximo dirigente de la FAO a la tierra perdida en Marabú. Tampoco se refiere a la doble moneda.